Hola familia, ¿cómo estamos? Pues este mensajito es un mensaje extra, deseo pues que hoy sea un día maravilloso, me disculpan todos los de signo Leo, parece que tuvimos como un pequeño error ahí en el tema de la edición o cuando lo estábamos pasando y no quedó, pero entonces también eso es perfecto porque quiere decir que Leo requiere este mes un poco más de dedicación, entonces lo que nos dicen los angelitos en el horóscopo para Leo es que Leo está en un momento perfecto y preciso de expansión, está en el momento idóneo para empezar todo el proceso de creación y materialización de los sueños, deseos y anhelos, para eso es muy importante Leo que tengamos claro realmente qué es lo que deseamos hacer, porque las puertas están abiertas, pero de qué manera vamos a crear cuando tenemos un foco claro y una intención clara alineada con la misión y el propósito de vida y el plan de expansión, que es importante para los leones, que se concentren en servir, el servicio es el que va a abrir las puertas, entonces cualquier cosa que sea el proyecto de emprendimiento o que estén sacando adelante o que sea en transformación a nivel de la familia, de la pareja, en una transformación interna, es muy importante que tengamos claro que el enfoque siempre debe ser en servir, ¿y qué es servir? Servir es poder compartir al otro de la sabiduría y la información que yo tengo para apoyar tanto mi proceso y el proceso de los demás, sí, es muy importante que lo tengamos claro porque cuando nosotros servimos con ese entusiasmo, con esa certeza, con esa claridad, inmediatamente la energía disponible se eleva para conectarse con los niveles más elevados de prosperidad y abundancia. Leo, descuídense mucho este mes del sistema digestivo y es muy importante que aprendamos a manejar esas emociones, por eso es importante de pronto hacer yoga, meditación, trabajar con la esencia de la lavanda, es crucial para los leones y trabajar mucho el tema del ensueño porque van a estar recibiendo muchos, muchos, muchos mensajes, muchas carías a través de los sueños. Así que este mes para los leones es un mes de mucho trabajo interno y externo, pero es un mes de logros, de materialización, de éxito. Entonces, les deseo un maravilloso mes, disfrútenlo mucho, les envío mucha, mucha luz y mucha energía para que se cumplan todos sus sueños, deseos y anhelos y nos vemos prontico. ¡Chao! ¡Gracias!